Muy buenos días, la señal de la televisión cubana como cada día en vivo a esta hora para ofrecerles las últimas informaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública en relación con el coronavirus en nuestro país. A continuación pasamos nuestra señal hasta el Centro Internacional de Prensa con la presencia en esta mañana del Ministro de Salud Pública de la República de Cuba, Dr. José Ángel Portal Miranda. Buenos días. Desde el Centro de Prensa Internacional damos inicio en la mañana de hoy a la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización epidemiológica del país y el enfrentamiento al nuevo coronavirus. En la mañana de hoy contamos con la presencia del Dr. José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos los que en estos momentos se encuentran siguiendo esta conferencia de prensa. Les pido permiso para poder hablar con el Nasoguco cumpliendo una de las medidas sanitarias que hemos dictado en el país en función de la prevención de esta importante enfermedad. Y no hay duda que mantener informado a nuestro pueblo acerca del estado de esta pandemia y los riesgos que representan a la salud esta enfermedad, así como las medidas que se pueden estar tomando para protegerse, resulta un elemento clave para reducir las posibilidades de que las personas se infecten y también ayudar a mitigar la propagación de esta enfermedad. Como ya es costumbre, cada mañana especialistas del Ministerio de Salud Pública participan brindando información en este espacio. Nosotros estaremos compartiendo información de por dónde anda el mundo a partir de los reportes internacionales. Y como se ha estado comportando también el país, voy a hacer una anotación. Y es que normalmente utilizamos los reportes oficiales de la OMS. A veces no coinciden con lo que dicen algunas teleemisoras de algunos países. Y puede haber, pero el comportamiento de manera general es similar. Como he estado advirtiendo, la OMS, la pandemia del coronavirus continúa acelerándose en todo el mundo. Ya son pocos los países que no tienen casos confirmados. Y todos estamos librando dentro del mundo una batalla para su control. Como se ha estado explicando, por los diferentes medios, en Cuba hay un plan nacional, un plan integrado por los diferentes organismos con un seguimiento. Este plan integra medidas que se han ido reforzando teniendo en cuenta las experiencias internacionales. Y como también se ha estado informando de manera sistemática, se va reforzando de manera constante a partir de elementos de riesgo que pueden aparecer y sobre las situaciones que, desde el punto de vista epidemiológico, se han estado evaluando. Por lo tanto, resulta imprescindible que las personas puedan comprender cuál es el papel que le corresponde en estos momentos a cada cual para protegerse y, sobre todo, cómo proteger o participar en la protección de los demás. En el orden internacional, y siempre comenzamos por aquí para no perder la perspectiva del riesgo real en que nos encontramos, hasta el 28 de marzo se han reportado 174 países que han confirmado casos de la enfermedad COVID-19. 591.666 casos confirmados, hay 27.069 fallecidos, eso habla de una letalidad de 4.58, es decir, de cada 100 personas que enferman, 4.58 lamentablemente mueren, reportando ya a la OMS, desde ese de 174 países, 143 que presentan transmisión. El 89,6% de los países del mundo ya están reportando casos. Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán, están entre los que más casos están reportando de manera diaria y tienen un seguimiento diferenciado. En el caso de las Américas, todos los países de las Américas, los 35 países de las Américas, en estos momentos tienen transmisión. Se reportan 121.136 casos confirmados. El 22,9% del total de casos reportados en el mundo están en las Américas y 2.094 fallecidos, una letalidad más baja que la que se comporta de manera internacional con 1.72%. Solo ya un territorio de ultramar no presenta casos confirmados, que son las islas más vinas, por lo tanto, prácticamente toda la región de las Américas tienen casos en estos momentos. Estados Unidos sigue marcando la diferencia con el mayor número de casos, seguido de Brasil, Canadá y otros, como han aparecido en los reportes oficiales. La situación nacional, yo creo que es importante entender que a partir de las medidas recientemente adoptadas en el país, van teniendo impacto uno de los riesgos más importantes, que ha sido la entrada o la reducción de los viajeros provenientes de países en transmisión. Esa es una de las medidas que se logró informar. Son medidas de incremento, son medidas que incluso eran de fases posteriores a las cuales teníamos previsto nuestro plan y se adelantaron para lograr contener una transmisión de envergadura en Cuba. Ayer solo ingresaron al país 198 viajeros cubanos residentes. Es una cifra que ha venido disminuyendo paulatinamente. Según procedencia de Estados Unidos, llegaron 78, de México 46, de Italia 30, Rusia 16, República Dominicana 14 y España 12. Se realizaron solo nueve operaciones aéreas, todas por el aeropuerto José Martín. Desde que se adoptó esta medida, todas las personas que han entrado al país, como se ha explicado, son los residentes permanentes y aquellos residentes extranjeros que son de manera permanente o transitoria en el país, todos se encuentran en los centros de aislamiento que hemos definido para la vigilancia epidemiológica. En estos momentos tenemos 1.822, que es la cifra que ha entrado desde la toma de la medida, en los 67 centros que en todo el país tenemos destinados para este fin. Y quiero resaltar, a partir de la propia efectividad que pueda tener esta medida, es que de ellos 48 ya han tenido síntomas respiratorios. Por lo tanto, esas son personas que podrían haber llegado a su área de residencia con probabilidad de ser portadores de la enfermedad. Y ya tenemos confirmados tres de ellos. Es decir, tres de los casos que ya han llegado al aeropuerto, que logramos aislar, han sido confirmados en las últimas horas. Otro elemento que hemos estado siguiendo de manera significativa son los extranjeros que aún permanecen hospedados en casas de arrendamiento, teniendo en cuenta que están en la comunidad, que algunos de ellos llevan menos de 15 días en el país, y aquí tenemos 2.333. Fundamentalmente, se concentran en La Habana y en Santiago de Cuba. Pues en otros territorios ya han logrado que los extranjeros puedan ir a los hoteles o han regresado a sus respectivos países. Por otro lado, y es una de las medidas que nos ha permitido llegar hasta aquí con una vigilancia intensa, ha sido el programa de vigilancia intensiva que nosotros mantenemos como sistema de salud, de manera general, las infecciones respiratorias. En el país tenemos los laboratorios de referencia que nos permite saber qué virus respiratorios están funcionando, lo hacemos de manera habitual. Se le da seguimiento también a los brotes que puedan aparecer en instituciones cerradas. Hay que informar que hasta este momento, ninguno de los brotes que hemos tenido de infecciones respiratorias está vinculado a esta enfermedad y sigue siendo el principal virus respiratorio que ha estado circulando hasta el momento el virus de la influenza A. Yo creo que hay un elemento que dentro de la vigilancia es justo informar porque requiere de la participación de toda la población y es la pesquisa activa que hemos estado desarrollando. Una pesquisa activa donde está jugando un papel fundamental el equipo de salud. Hablo del médico, la enfermera de la familia, los profesores del grupo básico de trabajo, logrando llegar a la mayor cantidad de personas todos los días para lograr identificar a aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios, poder definir si pueden constituir casos sospechosos y poder aislar a aquellos que resulten sospechosos en los centros que hemos destinado para este fin y el resto lograr su ingreso domiciliario para su vigilancia también intensiva y si cambia su estatus poder llevarlos a los centros que hemos definido. Hoy podemos decir que el sistema de salud, y nosotros lo hemos estado reiterando en nuestras intervenciones cuando discutimos este tema, que el sistema de salud está centrado en encontrar a aquellos que están enfermos, aquellos que pueden tener el virus. Nosotros tenemos que lograr aislarlo, tenemos que seguir todos los contactos para poderlos aislar también. Y en este tema tenemos que lograr la participación activa de toda la población. Yo por solo compartir un dato con todos, ayer logramos llegar dentro de la pesquisa activa a 6.812.514 personas en Cuba. De ellos, 1.073.000 fueron adultos mayores y 104.491 fueron ancianos que viven solos. Porque sigue constituyendo una prioridad a partir de la vulnerabilidad que representan las personas mayores y que no son las únicas que necesariamente van a exponerse, no son las únicas que van a enfermar y no son las únicas incluso que pueden tener riesgo de morir. Pero por lo que representan, es uno de los grupos que hemos estado con mayor intención evaluando dentro de la pesquisa diaria. Nos está dando que alrededor de un 0.5% de la población pesquisada está teniendo síntomas respiratorios. Y le pongo como ejemplo también que ayer dentro de la pesquisa 146 personas resultaron sospechosas y logramos ingresarla en los centros de aislamiento que tenemos definidos para este fin. Yo reitero que en este sentido es vital la cooperación de todos. Hemos estado solicitando que la población participe, que nos ayude, que no esconda los síntomas, pues estarían exponiéndose no solo ellos, estarían exponiendo también a la comunidad, estarían exponiendo también al resto de las familias. Por lo tanto, si todos nos unimos, como nos ha llamado la dirección del país, en esta gran batalla para el control del COVID-19, estoy seguro que lo ganaremos. Quedarnos en la casa. Y otras medidas de distanciamiento social o físico son, sin lugar a dudas, una importante forma de frenar la propagación del virus. Yo creo que es importante también que se conozca, y lo hemos estado compartiendo durante, por los diferentes medios, por todas las informaciones que brindamos por los sitios del país, que las personas que conocen, de alguna manera, que han estado en contacto con personas que ya se sabe que están confirmados, con personas que hayan venido del exterior, aunque no tengan síntomas, de manera inmediata deben acudir al médico. Una persona que sepa que en algún momento estuvo en contacto con una persona que ya se sabe que es confirmado, que vino del exterior, yo creo que debe informarlo de manera inmediata porque es importante mantenerlo en vigilancia. Hoy en el país, a partir de toda la vigilancia que hemos estado desarrollando y perfeccionando durante este desarrollo del plan, ya tenemos ingresados 2.317 personas. Hoy tenemos identificados 684 personas que son sospechosas, y mantenemos en vigilancia aquellos contactos que son más distanciados, alrededor de 30.642. Hoy no solo hablo de aquellos que son contactos de casos que son confirmados sospechosos, sino estoy hablando también de todos los cuadros, de todas las personas que tienen síntomas respiratorios que no clasifican como casos sospechosos, pero que es importante también su aislamiento. Yo recuerdo que el cuadro clínico de esta enfermedad no se diferencia del resto de los cuadros respiratorios que generan el resto de los virus. Por lo tanto, síntomas respiratorios como la tos, como el estornudo, son comunes para el resto de las enfermedades, y por lo tanto, es necesario que todas las personas que se identifiquen de esta manera logremos aislarlos. Para esta etapa que nos hemos encontrado, y quiero referirme a esto porque hay muchas preguntas de la población que en ocasiones quieren saber cómo el país se ha venido preparando, porque hablamos de la pesquisa, hablamos de todo lo que se está haciendo en las comunidades, seguimos insistiendo en el distanciamiento social como una de las medidas más importantes para lograr evitar una transmisión, también nos hemos preparado desde el punto de vista organizacional en el sistema de salud. Hemos creado las capacidades que irán creciendo en las diferentes etapas para poder irle dando respuesta a la situación que se nos pueda presentar desde el punto de vista epidemiológico y un crecimiento que pudiéramos presentar en el número de pacientes que puedan enfermar. Por compartir solo algunos números que creo que es importante que la población conozca, algunos medios también han estado diciendo bueno, no han dicho. Yo creo que es importante, nosotros tenemos hoy 12 instalaciones hospitalarias en todo el país con 274 camas de atención al grave con todos los aseguramientos, recursos humanos, equipos, material gastable y los medicamentos disponibles. Eso hoy da respuesta al número de casos que nosotros hemos estado presentando. Pero tenemos visto nuevas etapas, es decir, en la moderación que hemos estado haciendo sobre el posible comportamiento de la epidemia en Cuba, nosotros tenemos previsto otros 5 hospitales con más de 2.150 y con más de 2.000 camas de las cuales 330 serían de cuidados intensivos. Igualmente, estamos trabajando en la creación de 3.983 nuevas capacidades y tendríamos, podríamos llegar hasta 700 camas de terapia intensiva. Aún así, el país está importando un número de equipos, estamos respaldando las posibilidades de extensión de los servicios en caso de que sea necesario. No obstante, hay toda una organización, están establecidos los protocolos para cada uno de estos centros, los protocolos de tratamiento que estamos usando vinculados a esta enfermedad y también ha sido otra preocupación, están armonizados con las mejores experiencias internacionales, contamos con los recursos para la atención, es decir, los medicamentos que hoy estamos usando están basados en las experiencias que han tenido los países que han tenido la mayor transmisión, lo hemos compartido, se han compartido por nuestros especialistas, lo hemos estado viendo también por nuestros expertos, tenemos un grupo de científicos estudiando las variantes de posible incorporación de nuevos medicamentos cubanos que tienen demostradas efectividad ante casos graves de enfermedades respiratorias, pero hoy el protocolo que está ajustado se ajusta a lo que internacionalmente se ha estado utilizando en el resto del país. Igualmente, informar que se han habilitado 24 instituciones más con 1.720 camas para atención a pacientes sospechosos de la enfermedad sin factores de riesgo. Hay varias categorías que hemos estado definiendo de forma tal que los pacientes que hoy están bajo vigilancia porque vienen como viajeros puedan estar en las instituciones que hemos creado para este fin. Quiero aclarar que la institución ha sido un gran esfuerzo de los organismos. Una pandemia como esta nunca la hemos enfrentado. Hemos tenido que poner centros de los organismos a disposición del aislamiento. Hemos creado las condiciones mínimas necesarias que nos garanticen poder vigilar a las personas. Por lo tanto, los que vienen de los aeropuertos, los contactos de los casos que puedan resultar sospechosos, los sospechosos que puedan tener un menor riesgo van a estar en centros de aislamiento y los hospitales estarán aquellos sospechosos que tengan un mayor riesgo a partir de las enfermedades que puedan estar presentes en él y también para los casos graves que se puedan presentar. Nosotros constantemente a partir de la evaluación que se ha estado haciendo por la dirección del país en el Grupo Temporal Nacional vamos evaluando cada paso, cada medida cómo responde a la situación epidemiológica en que nos estamos enfrentando. Ahora bien, específicamente cómo terminamos el día de ayer con relación a la enfermedad. ayer se estudiaron 297 nuevos casos de los cuales fueron confirmados 20 muestras como positivos. Por lo tanto se incorporan a la cifra que ya teníamos 20 nuevos casos como confirmados. El país hoy no tiene dificultades con el respaldo del laboratorio. Hemos estado importando los recursos para el diagnóstico. tenemos tres laboratorios de referencia haciendo diagnóstico en el país en el IPK, en Villa Clara, en el Centro Provincial de Higiene, lo mismo en Santiago de Cuba y las capacidades de laboratorio dan hoy respuesta a la demanda de los estudios para la confirmación de los casos. Hay reserva, tenemos otros laboratorios del organismo, otros laboratorios de otros organismos que pudieran ponerse en marcha si se hiciera necesario un incremento del diagnóstico de los casos. Se están estudiando aquellos casos que resultan sospechosos, estamos estudiando grupos que pueden constituir riesgos, comenté que estamos estudiando también los brotes que se van presentando de forma tal de poder identificar casos que se puedan ir del sistema de vigilancia lo que puede pasar a partir de alguna falla de todo el proceso que hemos estado siguiendo en el país. De estos 20 casos o de estas 20 personas que se han diagnosticado en el día de ayer, seis fueron de Camagüey, tres de Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba presentaron dos cada uno, Artemisa, Cienfueyo, Matanza, uno cada uno. De los diagnosticados, tienen fuentes de infección en el extranjero, trece, ocho provenientes de Estados Unidos, dos de México, España, República Dominicana y Venezuela, uno cada uno. Cinco casos tuvieron fuentes de infección en relación directa con extranjeros que se encuentran en el país y otros dos tuvieron fuentes de infección de casos confirmados que estuvieron en el exterior. Ahora, ¿cómo se resume la situación del país hasta dónde vamos? El COVID-19 comenzó los primeros casos en nuestro país el 11 de marzo. Si todos recordarán, informamos de la presencia o el diagnóstico de tres turistas italianos. Por lo tanto, hasta la fecha, con los 20 casos de ayer, se acumulan 139 casos. Eso representa una tasa de 1.24 por 100.000 habitantes. En este periodo, se han producido tres defunciones por esta causa. Lo hemos estado informando oportunamente por los diferentes medios. Eso da una letalidad de 2.1% e informamos del fallecimiento del italiano, del paciente italiano, del paciente de nacionalidad rusa. y ayer se informó el primer caso cubano que fue en Villa Clara con una persona de 52 años que había estado en Estados Unidos, que después estuvo en España antes de regresar. Había tenido antecedentes de procesos neumónicos importantes para los cuales se había estado siguiendo y prácticamente en los pocos días de estar en el país desarrolló síntomas, fue aislado, fue atendido en el hospital de Villa Clara y desarrolló de manera acelerada signos graves de la enfermedad. En todas las terapias tengo que compartir, tenemos equipos multidisciplinarios de experiencia, estamos discutiendo cada uno de los casos graves que pueden estar presentes en cada una de las terapias en estos momentos y aportamos en colectivo para la mejor evolución de los pacientes. Lamentablemente tuvimos el fallecimiento de este primer cubano con una comorbilidad como los dos anteriores que planteé que generó la muerte para lo cual transmito de verdad nuestra condolencia a sus familiares y amigos. Cuatro pacientes además han sido dados de alta y uno fue evacuado hacia su país de origen. Por lo tanto hoy mantenemos ingresados 131 pacientes. Estamos las altas las estamos dando con calma a partir de que contamos con la capacidad de hospitalización no obstante las altas que estamos dando estamos garantizando la seguridad de que los pacientes ya son negativos que van a ir al ingreso domiciliario y los extranjeros han estado retornando a sus a sus países. se mantienen de manera estable clínicamente 124 y en estos momentos tenemos en el país tres pacientes críticos y tenemos cuatro pacientes graves. En los casos de los pacientes que hoy se encuentran críticos se mantienen en el paciente que se ha estado informando que se encuentra en el IPK un cubano de 63 años con importante comorbilidad pero aún dentro de su estado crítico se ha mantenido se ha mantenido de manera estable en las últimas horas tenemos una paciente de 53 años además cubana que se encuentra en el hospital de Villa Clara en el hospital de Santa Clara tiene antecedentes de diabetes mellitus se encuentra realmente ventilada también reportada de crítica estable en las últimas horas tenemos una paciente de 71 años que procede también que vino del exterior a Ribodo de España ha empeorado su cuadro clínico y radiográfico reportada de crítica son los tres casos que en estos momentos una paciente de Santa Espíritu por lo tanto tenemos un paciente de la Habana en el IPK tenemos un paciente de Santa Espíritu que se encuentra en Villa Clara y otro paciente de Villa Clara que se encuentra en esa misma provincia en cuanto a los casos graves en cuanto a los casos graves se mantiene se mantiene el paciente francés ingresado en el hospital de Matanza que tenemos definido para este fin pacientes con comobilidades importantes se mantiene estable no ha tenido complicaciones dentro de su gravedad tenemos otro paciente de 45 años también informado en Santiago de Cuba que está en el hospital regresó recientemente de Estados Unidos con un distrés respiratorio importante grave también estable en las últimas horas y se incorporó una paciente de 62 años de Pinar del Río que también regresó de Estados Unidos hace pocos días con manifestaciones respiratorias también reportadas de graves eso fue hasta el día de ayer comparto con ustedes además un caso en las últimas horas se ha incorporado de 49 años que llegó de República Dominicana y que también se encuentra reportado de graves en Villa Clara como estamos cerrando diariamente el informe de este caso que lo evaluamos ahora en la madrugada a las 6 de la mañana y creo que es importante también que nuestro pueblo sepa todos los casos que con estado crítico o de gravedad se están siguiendo lo que sí creo que es importante que se pueda transmitir importante que se pueda transmitir que en todos los casos tenemos equipos importantes siguiendo equipos de expertos tanto del Ministerio de Salud como de los diferentes provincias siguiendo los casos en todo el territorio ahora bien de los 139 casos confirmados y quiero compartir también esa esa cifra 114 son cubanos o sea el 82% son cubanos 25 extranjeros y de los 25 extranjeros 5 son procedentes de Francia 5 de Canadá 4 de Italia 3 de Rusia 3 de España 1 de Colombia 1 de China 1 de Estados Unidos 1 de México y 1 de Croacia los 114 cubanos confirmados 3 73 de los 114 cubanos confirmados 73 tienen como antecedente haber regresado dentro del periodo de incubación de los 27 de Estados Unidos 16 de España 8 de México 4 de Panamá 4 de Guyana 2 de República Dominicana y así de otro grupo de países en menor cuantía nosotros nosotros estamos planteando que el resto de los 41 cubanos que se infectaron en nuestro país fue mediante contacto con extranjeros o cubanos que regresaron del exterior en la distribución por provincia al cierre del análisis de todos los casos los de mayor reporte están concentrados en La Habana y quiero hacer una salvedad sobre esta información estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas en determinada provincia que no es sinónimo de que sean ahí porque dentro de ellos hay un grupo importante de extranjeros pero lo manejamos de esa manera porque son personas que han estado circulando en esos territorios y eso nos incrementa el riesgo para esas provincias y poder trabajarlo de manera integral en cada uno de los controles de foco de hecho algunos de ellos estuvieron en varias provincias y hemos estado siguiendo toda la cadena buscando la información de sus contactos y aquí vuelvo a reiterar algo que hemos estado diciendo que toda persona que conozca que ha estado en contacto con una persona sospechosa se presente de manera inmediata a los servicios de salud por eso el mayor reporte en La Habana con 34 casos por el gran movimiento también de turistas que ha tenido seguido Villa Clara con 26 Matanza con 14 Santia Espíritu 12 Pinal de Río y Ciego de Ávila con 10 cada uno Camagüel con 8 Santiago de Cuba 7 Cienfuegos 5 Granma 6 Artemisa y Orguín 3 cada uno y uno que tiene las tunas del total de casos que tenemos confirmado no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres 69 son hombres y 70 son del sexo femenino están identificados casos en 56 municipios y 13 provincias hay una pregunta que a veces nos hacen algunos en la población a través de los de los de los teléfonos que tenemos disponibles y también a través del servicio de correo electrónico que como estamos trabajando vinculados a los lugares donde más casos tenemos donde tenemos medidas especiales tenemos un incremento de la pesquisa en estos lugares tenemos un incremento de las acciones en la búsqueda de contactos y en este en este escenario estamos trabajando con una mayor intención en los municipios de Plaza de la Revolución de Santa Clara de Cárdenas Matanza y Trinidad también son municipios que concentran una gran cantidad de turismo que circula dentro de dentro del del país pero así vamos moviendo como se comportan cada uno de los territorios para tomar las medidas que sean oportunas y que nos garanticen el control y evitar una transmisión de envergadura quiero con este resumen explicar algo que también resulta pregunta frecuente bueno ¿está Cuba en epidemia? bueno no está todavía Cuba declarada en la fase epidémica en el plan nacional nosotros prohibimos tres etapas una primera etapa que es una etapa preepidémica donde se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados o casos locales estrechamente vinculados a los primeros tenemos una segunda etapa que es una etapa de transmisión autóctona limitada y que está bien definida donde estamos confirmando casos de la enfermedad en los que no se ha podido establecer Nelson con viajeros procedentes de zonas afectadas y está limitado a conglomerados pequeños en una localidad del país o instituciones pido disculpas realmente por la porque el movimiento de a la hora de hablar se logra correr incluso uno no debe estarse tocando para nada el nasobuco pero me obliga por la pero realmente prácticamente estoy solo en este salón por lo tanto me permito y le pido a ustedes disculpas en ese sentido por lo tanto tenemos una etapa preepidémica que explicado tenemos una etapa de transmisión autóctona que es limitado cuando comienzan a aparecer casos que no tienen vínculos en conglomerados pequeños y así tenemos definido la etapa epidémica cuando se detectan y confirman casos en los que no se puede establecer un nexo con viajeros aparecen en diferentes localidades del territorio nacional y ocurren de manera sostenida por eso nosotros hemos hablado de una transmisión local de una transmisión local en la ciudad de Matanza ayer se explicó lo hemos estado explicando también en las notas de prensa a partir de un animador de un hotel de Varadero lo que ha tenido son cuatro casos secundarios cuatro casos el animador enfermó a partir de turistas italianos con los que trabajó este enfermó a su novia y a su vez al padre de la novia a la madrastra de la novia y a un compañero de trabajo ¿por qué decimos que es una transmisión local? y esto como expliqué está dentro de la fase preepidémica que tiene establecido el país una transmisión local es la que ocurre cuando una persona se contagia en el país por haber mantenido contacto con pacientes que llegaron del exterior y a estos pacientes se les denomina caso secundario por lo tanto en este caso nosotros pudimos definir la cadena de transmisión se habla entonces que puede haber una transmisión comunitaria que sería el otro elemento cuando no se puede establecer ningún nexo epidemiológico para identificar un caso que se haya confirmado por lo tanto el país sigue estando en la fase preepidémica y mantenemos un evento de transmisión local en la ciudad de Matanza a partir del caso que fue identificado en el hotel y que generó cuatro casos secundarios nosotros para nada inmediatamente que podamos tener la definición y creemos que pueden aparecer que pueden haber casos que no hemos identificado a partir de la dispensión a partir de que pueden haber casos sintomáticos pero no hay otra evaluación epidemiológica que nos permita decir que estamos en otra fase lo que sí como expliqué al inicio es importante que todo el pueblo entienda que hay fases que hay medidas que teníamos previstas en la segunda fase y en la tercera fase que por en la evaluación que se hizo por el grupo temporal nacional por las indicaciones del general de ejército del presidente del país del primer ministro y todo lo que se ha evaluado en el grupo temporal nacional se han decidido adelantar para nosotros cambiarle el ritmo habitual que pudiera comportarse la epidemia y no es que no vayamos a tener casos que puedan incrementarse y poder aparecer nuevos y nosotros poder cambiar de fase a partir de lo que podamos identificar de la pandemia y que no es que se han relacionado con la instrucción gobierno y que a iniciar la Segunda . No hay un medio internacional, no hay un medio nacional, no hay un compañero de Cuba, ya casi no hay ningún cubano que no hable de distanciamiento social, algunos también le llaman aislamiento social. Y es lograr estar el mayor tiempo posible lejos de conglomerados de personas. Se ha llamado que las personas traten de estar en la casa, que no salgan, a no ser aquellos que les resulta imprescindible. Y en el caso de los adultos mayores, lograr que realmente se les satisfagan las necesidades por el resto de la familia y no tener que estar en la calle, a partir de que son los más vulnerables, aunque no son los únicos que van a estar expuestos a la enfermedad. Hablamos también del lavado frecuente de las manos, de la limpieza de la superficie, de informarse adecuadamente. No todos los medios están transmitiendo información veraz. Es importante que se sigan los medios nacionales. Nosotros estamos siendo totalmente transparentes con lo que ocurre en el país. No hay información de segunda mano. Todos los días estamos, a través de los sistemas estadísticos y de vigilancia, poniendo sobre la mesa cuál es el comportamiento de la enfermedad en Cuba. Las medidas vinculadas al toser o estornudar, eso se ha explicado. Evitar áreas concurridas, acudir al médico. Y si cree que no es de los grupos vulnerables, recuerde que cualquiera puede enfermar. Yo creo que esto es un elemento que es importante. En días recientes comentábamos también en la mesa redonda, porque hay algunos spots que hemos estado utilizando, donde se llama la atención de aquellos grupos que es imprescindible que usen el nasobuco, pero ya no hay razón para que la población cubana, todo el mundo no tenga su nasobuco. Y además es fácil de construir, se puede hacer varios, puede ser de cualquier tela que puedan tener las personas en la casa, se puede hacer en los centros que tiene el sistema de comercio, en los ateliers, están las costureras en los barrios. Hay muchas personas que de manera voluntaria han estado trabajando, pero también se puede construir a mano. Y tener varios para cada persona, porque lo importante no es solo usar el nasobuco. Es lograr usarlo y usarlo bien. Y sobre todo aquellos que comparten lugares públicos, aquellos que tienen que utilizar transporte colectivo, pero es un medio de protección física que en la medida que todos los cubanos lo interioricemos estaremos mejor protegidos durante el proceso que demorará esta enfermedad que no tenemos definido hasta cuando pueda extenderse a partir de la propia situación internacional, la propia situación de la región, la entrada aún que tenemos de personas y el número de personas que también pueden hoy ser en el país portadores asintomáticos de la enfermedad que no se han identificado y que tendríamos que identificar oportunamente. Por lo tanto, para nada esto es un tema resuelto, es un tema que ahora cobra su mayor importancia. Ahora con las medidas de refuerzo de regulación en frontera es algo que tenemos que trabajar entre todos, algo que tenemos que prepararnos todos y que estoy seguro que entre todos podremos lograr. Hay, hablaba de la información, es importante que nuestra población conozca que existe una legislación, una legislación sanitaria que se va a aplicar en la medida que se identifiquen violaciones de estas normas. Nadie está autorizado a violar normas sanitarias que propicien la propagación de epidemias. Y eso es algo que está bien previsto en el Código Penal de nuestro país. Un tema que no quiero dejar de mencionar, yo creo que prácticamente todos mis colegas, los ministros, los especialistas, lo han estado diciendo, y es la protección de los niños. Es la protección de los niños. La suspensión de la clase no es sinónimo de que los niños estén en la calle. Y cuando hablo de los niños, los adolescentes, tenemos que lograr que se mantengan en las viviendas. Es la mejor forma de protegerse ante el contagio de estas enfermedades. No quería dejar de mencionar dentro de las medidas, una medida que es muy efectiva. Yo les recuerdo que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que puede durar hasta 14 días. Y es que es un virus que puede estar presente en la superficie de una mesa, de un ómnibus, de una silla, de cualquiera de las cosas que tocamos, que sea tocado por alguien que pueda ser portador de la enfermedad. Por lo tanto, la desinfección, la desinfección de la superficie es algo elemental, al igual que la desinfección de las manos con agua y jabón y el uso de hipoclorito o de soluciones alcohólicas. No perder de vista a las personas mayores es algo que quería reforzarlo. A los abuelos recomendarles que no es tiempo de estar visitando a los nietos, no es tiempo de estar visitando los lugares. Las personas jóvenes que viven con los abuelos tienen que asumir esa responsabilidad y garantizarles la protección a partir de que se conoce que son más vulnerables en cuanto a la exposición y desarrollar enfermedades graves. Los próximos días, nadie debe sorprenderse, pueden aparecer más casos, los contactos de los confirmados y eso sería normal. Es decir, nosotros estamos esperando que en los próximos días se incremente el número de casos. Y para eso lo estamos buscando, para eso expliqué la pesquisa activa que estamos desarrollando en el país. Yo creo que es justo reconocer el papel que está jugando todo el personal de la atención primaria de salud, un esfuerzo importante. También las organizaciones de masa que se han sumado, la mayoría de la población, yo creo que uno lo aprecia también, que la población ha estado acatando las medidas sanitarias, la preocupación por ellos y por su familia. Pero tenemos que estar tranquilos, pero tenemos que actuar con energía en el cumplimiento de las mismas. Hoy nosotros creemos que las acciones que está tomando el país nos pueden permitir que la curva normal que ha ocurrido en otros países, nosotros podamos llevarla de una manera, podamos cambiarle el ritmo y poder tener un menor número de casos que lo que dan los modelos y pronósticos para este tipo de enfermedad. Hay alguna preocupación sobre los niños y el programa materno-infantil. Se han estado tomando medidas reales en función de este tema. No hay las medidas que ha estado tomando el sistema de salud para disminuir los niveles asistenciales. No está vinculada a dejar de prestar los servicios vitales a la población. Por lo tanto, se mantienen las consultas, aquellas consultas que son indispensables. Se mantienen todas las consultas de atención materno-infantil. Las embarazadas tienen un respaldo en su atención. Están establecidos los protocolos para las embarazadas en caso de que alguna pueda enfermarse. Pero la mejor medicina es que cada una de ellas pueda cuidarse y evitar estar en contacto y solo salir ante los requerimientos médicos. Nosotros queríamos terminar nuestra exposición. La batalla contra el COVID necesita de un arma que es indispensable, un arma que se llama solidaridad y empatía y es preocuparnos unos por los otros. Está en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad de cooperar. El presidente de la República, el compañero Díaz Canela, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo, llamaba a nuestro pueblo, llamaba a toda Cuba a seguir trabajando, a mantener la solidaridad también con el mundo que necesita de nosotros, a seguir llamando a los valores humanos, a la entrega y a la solidaridad. Y creo que esos son los principios con los cuales nuestro país tendría que seguir trabajando y, como en otras batallas, saldremos victoriosos. Muchas gracias, ministro. Damos paso a la ronda de preguntas formuladas por los corresponsales nacionales y extranjeros acreditados en nuestro país. Solo queríamos recordar y repetir que estas preguntas las recibimos vía online, en los correos del Ministerio de Salud Pública para el caso de la prensa nacional y en los del Centro de Prensa Internacional del MISRE para la prensa extranjera, tomando en cuenta las normas que se han venido tomando de sanidad e higiene dentro del propio local para evitar la aglomeración dentro del recinto, pero que realmente existe una interacción entre la prensa nacional y extranjera con los ponentes que participan en esta conferencia. De la prensa nacional, ministro. Periódico Granma. ¿Puede cambiar un minuto? El periódico Granma hace las siguientes preguntas. ¿El aumento exponencial de casos se debe al incremento de disponibilidad de pruebas diagnósticos? Y segunda pregunta. Teniendo en cuenta que la prioridad de Cuba es la atención médica a su pueblo, ¿incidiría en la cobertura de atención médica a nuestra población el envío de brigadas médicas Henry Rip al exterior como nunca antes en la historia? Bueno, con relación a la primera pregunta, el incremento del número de casos no tiene que ver con una mayor disponibilidad de las pruebas diagnósticas. El incremento del número de casos tiene que ver con una evaluación de cada uno de los casos que hemos estado siguiendo en la pesquisa y cada una de las personas que ha requerido el estudio son los que se lo hemos realizado. Sin lugar a dudas pasaremos a nuevas etapas, pero nuevas etapas a medida que la situación epidemiológica lo amerite. Por lo tanto, yo lo explicaba en mi intervención, hoy tenemos el respaldo para el diagnóstico de los casos que se necesiten. Los que han salido son los casos que han sido identificados como sospechosos. Esa es una pregunta que las personas a veces dicen, bueno, ese lo cogieron en la calle y en la calle lo diagnosticaron ellos. No, no. Prácticamente todos los diagnósticos que hemos identificado, todos los diagnósticos que hemos confirmado son personas que han estado debidamente identificadas y aisladas en los centros de aislamiento. Hay un elemento que a veces las personas no conocen porque piensan que la prueba inmediatamente que cae en una institución hay que hacerla. Nosotros no estamos haciendo las pruebas de inmediato porque corremos el riesgo de equivocarnos. Y las experiencias de otros países nos han estado diciendo que cuando no hay suficiente carga viral en el individuo la prueba puede dar un falso negativo. Y es peor que una persona salga a la calle pensando que no tiene la enfermedad. Por lo tanto, hemos definido que para todos los centros de aislamiento las personas la prueba se la hacemos al tercer día. Reitero, hay disponibilidad. El país tiene el respaldo financiero para garantizarlo. Lo hemos tenido. Tenemos proveedores que han sido muy serios. También tenemos algunos países que nos han donado determinados recursos vinculados al trabajo del país para el control del COVID-19, lo cual también agradecemos. Pero sobre todo el respaldo que el país ha tenido para poner el financiamiento y nosotros disponer de ese elemento. Con relación a la colaboración, yo creo que nuestro pueblo está claro. Bueno, ahí hay una historia de solidaridad que nadie puede empañar. Yo buscaba algunas cifras que creo que son importantes y aunque siempre se recuerdan. Y las recordamos los cubanos, pero las recuerdan también todos los países donde hemos estado. Tal vez los Estados Unidos no lo entienden, a algunos gobiernos se les olvida, hablo de gobierno porque a los pueblos nunca se les olvida donde ha estado la presencia cubana. Decía que hasta la fecha en que se inició la actual epidemia, las brigadas Henry Riff habían estado con 28 brigadas de ese contingente en 22 países. Más de 7.950 profesionales han enfrentado efectos de 16 inundaciones y 8 huracanes, 8 terremotos y 4 epidemias. Y no se puede dejar de mencionar las tres brigadas que estuvieron enfrentando el ébola en el África Occidental. Por lo tanto, hay historia. Tenemos brigadas de la manera que lo han estado haciendo, como lo hemos estado, como nuestro espíritu de solidaridad y el principio de compartir, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, está respaldado en ese sentido. Nosotros en estos momentos, a partir de las solicitudes que han realizado determinados gobiernos, hemos estado preparando brigadas. Cuba tiene casi 100.000 médicos, tiene 95.000 médicos, tiene 84.000 enfermeras. Cuba tiene un indicador de 9 médicos por cada 1.000 habitantes. Y alguien que le pueda faltar el médico en su consultorio dice, bueno, pero en medio no está. Y hay bastantes médicos, pero en cifras totales, en cifras totales, Cuba tiene suficiente disponibilidad de recursos humanos para poder ayudar. No obstante, lo estamos evaluando a punta de lápiz. Es decir, cada una de las solicitudes siempre miramos dónde vamos a identificar el profesional que puede salir a ayudar a otros países, siempre sin afectar el servicio a nuestra población. Y nosotros en estos momentos ya tenemos 14 brigadas en Recife que han salido. Han salido 593 profesionales, 179 médicos y 399 enfermeros, 15 tecnólogos. Llamo la atención, 338 mujeres están formando parte de esta brigada. Y yo creo que ese nuevo gesto, aún cuando no todos los países lo han logrado hacer, va a seguir distinguiendo a la revolución cubana. Transmitirle a nuestro pueblo que las brigadas Henry Riff que hoy están ayudando a los países, para nada ponen en riesgo la atención de la salud de nuestro pueblo. En eso estamos siendo muy cuidadosos y protegiendo todas nuestras instituciones para garantizar también la atención que se merece con calidad. Esta pregunta la hace CNN de Estados Unidos. ¿Cuántos sitios tienen Cuba con posibilidad de hacer pruebas diagnósticas? ¿Cuánto tiempo demoran los resultados? ¿Cuántas pruebas se hacen diariamente? Nosotros tenemos en el país en estos momentos tres centros destinados para las pruebas diagnósticas. Tenemos el centro de referencia nacional, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí, un centro que acumula una experiencia importante. Tenemos un centro regional ubicado en Santa Clara y tenemos otro centro regional ubicado en Santiago de Cuba. Yo explicaba en mi intervención que tenemos otro centro propio de salud, que lo estamos dedicando a los estudios, porque además nos dejamos de vigilar el resto de las enfermedades. Tenemos que seguir vigilando la presencia de la albovirosis y el diagnóstico. Por lo tanto, hoy, en la etapa que se encuentra el país, en la etapa que se encuentra el país, el número de pruebas necesarias de realizar es suficiente la capacidad de diagnóstico que tenemos. De hecho, nosotros, en esos tres centros, podemos hacer alrededor de mil pruebas diarias y estamos haciendo alrededor de 300 pruebas. Si mañana tuviéramos que incrementarlo, tenemos otros laboratorios de biología molecular que tiene el sector de la salud, además de laboratorios de biología molecular que tiene otros centros como BioCubafarma, que lo pondríamos a disposición del diagnóstico oportuno de estas personas. La prueba nunca demora más de 24 horas. Una prueba, todo su procesamiento, a lo sumo 12 horas, cuando se logra la extracción, después la lectura de la prueba. Por lo tanto, cada prueba que se hace, en menos de 24 horas, logra estar en el hospital o en la institución donde se indicó. La siguiente pregunta es de Sputnik, Rusia, y dice así. A partir de entrar en una fase 2, en los inicios de una etapa epidémica, se ampliarían los test diagnósticos en las zonas de mayor vulnerabilidad, donde hay una incidencia de casos que se presentan con frecuencia. ¿Qué política se seguirá en lo adelante para diagnosticar posibles casos contagiados? Para cada etapa tenemos bien establecidas cuáles son las medidas a ejecutar. Nosotros en estos momentos no contamos con los kits rápidos, de hecho, en algunos lugares hay algún cuestionamiento a su utilización y a su efectividad. No obstante, estamos viendo las mejores experiencias internacionales. También dispondremos en el país de nuestros kits rápidos, pero hoy tenemos el respaldo de las pruebas que se necesitan para hacerlo. Si mañana cambiáramos de la fase, y yo recuerdo y yo insisto que todavía no estamos en una fase preepidémica, si mañana cambiáramos la fase, también están previstos cómo cambiar los algoritmos diagnósticos que nos permiten incrementar el pesquisaje de la población. Hoy está en los pacientes que constituyen sospechosos, están los contactos más cercanos, están en determinados grupos vulnerables y en los estudios de casos hospitalizados por otras razones, y también aquellos frotes vinculados a instituciones cerradas, para estar seguros que no hay un movimiento en otro lugar que no sea el que estamos estudiando. Periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. ¿Podría segmentar por provincia los casos hasta ahora? ¿En qué municipio hay más infestados? Yo lo tenía por aquí, lo tenemos abierto por cada una de las provincias. Yo creo que de alguna manera lo mencioné. Las provincias que más afectadas están son aquellas que están vinculadas a mayor movimiento de turismo. Yo hablaba en el caso de los municipios, hablé de municipios Plaza, hablé de municipios Playa, hablé de Trinidad, y cada uno de los municipios que nosotros, y no lo estamos haciendo solo con aquellos municipios que tienen mayor número de casos. Es decir, en los municipios que tienen un mayor número de casos, estamos haciendo acciones de incremento para identificar casos, para identificar posibles personas que puedan tener síntomas respiratorios, que puedan convertirse en sospechosos. Pero también estamos haciendo los municipios que hoy no tienen casos, pero que son municipios de alto riesgo por el movimiento de turistas que han tenido durante este año. Por lo tanto, está bien definido, tenemos las provincias. En mi intervención, yo hablé del número de casos que hoy tenemos en cada provincia al cierre de la transmisión, y como es lógico, La Habana concentra el mayor número, por ser también la capital que tiene la mayor movilidad de personas. La Agencia P de Estados Unidos. Algunos países han impuesto la cuarentena total para cortar la transmisión. Con el actual nivel de contagio en Cuba, ¿sería necesaria una reclusión obligatoria a las personas? ¿O a partir de cuándo esto se produciría? Para cada etapa están estudiados, y yo insisto en esto, porque si algo hemos trabajado en equipo, y ese concepto que logra tener nuestro país, de que bajo la dirección de nuestro general, del primer secretario, del Comité Central del Partido General de Ejército, del presidente Díaz Canel, del primer ministro, logre integrar a todos los organismos en función de esto, que a veces no en todos los países logra funcionar de esa manera. Nosotros tenemos estudiado para cada etapa cuáles son las medidas que nosotros estaríamos tomando. E incluso se ha explicado, no creo que esté diciendo nada nuevo, todos los días estamos pensando qué más podemos hacer, qué más podemos incorporar en el escenario actual de Cuba. Y por eso mencionaba, medidas que eran de la fase epidémica, las estamos tomando en la fase preepidémica, para tratar de cambiarle el curso esperado a esta enfermedad. Están previstas medidas de cuarentena, están previstas medidas de cuarentena por etapas. Mañana puede haber una comunidad que tenga una transmisión, que ya no sea local, sino que sea una transmisión comunitaria, se puede cuarentenar una comunidad. Pero se puede cuarentenar un municipio, se puede cuarentenar un municipio según se vaya comportando. Todo eso está en nuestros planes y obedecerá siempre al análisis técnico, la decisión directa del Grupo Temporal Nacional, y está descrito qué se haría en cada momento. Yo, pero la mejor acción que todo el mundo tendría que entender en estos momentos, es cómo yo participo en ese distanciamiento social, el aislarnos de los grupos, el estar el menor tiempo posible en la calle, para lograr cortar cualquier tipo de transmisión. La persona que no se expone, se está protegiendo a él, se está protegiendo a su familia, que en casi todas las familias tenemos personas que son muy vulnerables, y está protegiendo también a su comunidad. El resto de las medidas vendrán, están estudiadas, y se corresponde con las diferentes etapas en que iremos pasando en caso de extenderse la epidemia en nuestro país. Una última pregunta, ministro. Juventud rebelde. En el momento actual, si se enfermase alguna embarazada, ¿cómo se procede? ¿Qué medidas específicas se están tomando con este grupo vulnerable? ¿Hay alguna embarazada bajo sospecha o aislamiento? ¿Y el programa de atención materno-infantil se mantiene el seguimiento a las embarazadas a pesar de las circunstancias en que nos encontramos? Si un programa es y seguirá siendo priorizado en nuestro país, el programa materno-infantil, por lo que representa la salud de la madre, el niño y en la familia. Por lo tanto, todas las acciones vinculadas al programa materno-infantil se mantienen. Y cuando construíamos el plan y las acciones y hablábamos de grupos vulnerables a los cuales no se podía dejar de atender, hablábamos de los adultos mayores y hablábamos del programa materno-infantil. Está dentro de las cosas que no se suspende nada. La vigilancia, la atención, el sistema y el seguimiento adecuado para cada una de las embarazadas y de los niños. Por lo tanto, también llamamos a este grupo a su protección, es decir, lograr estar en menos tiempo solo cuando sea imprescindible la consulta médica, para lo cual será citada de manera correspondiente por su médico de asistencia. Hasta ahora no tenemos ninguna embarazada que sea confirmada a la enfermedad de COVID-19. mantenemos vigilancia, igual que lo hacemos con los niños en el país. Bien, damos las gracias al ministro José Ángel Portal Miranda del Ministerio de Salud Pública y a los televidentes por su atención. Muchas gracias.